¡Hola! Somos del Mariachi Juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del Mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluye el recordatorio del Mariachi y video digital en formato Full H. Hola Marisol, ¿cómo estás? Hoy 17 de julio estamos celebrando tu cumpleaños. Con mucho cariño va esta celebración de parte de Janet. Espero que la disfrutes al son del Mariachi Juvenil. ¡Primera clase! ¡S, quiero disfrutar! Para que sepas que me quiero, pero a mí no me quieres nada Pero yo cuando te muero, dices que a tu mi hermano Me despierta en mis sueños, quiero echarme en mi corazón ¿Qué puede ser tu sueño? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué deberás ser quiero? Ya acabo de olvidarte en tu sueño ¿Qué deberás ser quiero? Ya acabo de olvidarte en tu sueño ¡Y fuerte el aplauso! Muy buenas noches La quinceañera Marisol, ¿cómo está Marisol? Feliz cumpleaños Hoy muchos cariños de parte de Camilo y de Yanet para ti Y el aplauso fuerte para ella Y los brazos con el happy para que nos acompañe con las palmas Todos oramos ¡Y las palmas, vamos! ¡Palma, palma, 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 palma! ¡Combra! ¡Feliz cumpleaños! sigas cumpliendo hasta el año 100.000. Hoy es un día bonito, te lo vengo a celebrar, y con todos tus amigos te venimos a cantar. Yo siempre en la fiesta yo te quiero ser feliz, y que Dios te bendiga y que seas muy feliz. Y vamos a cantar, y vamos a reír, porque esta es tu fiesta, que Dios te bendiga y que seas feliz. Y vamos a cantar, y vamos a reír, porque esta es tu fiesta, que Dios te bendiga y los cumplas feliz. Y vamos a cantar, y vamos a cantar, y starts working. Y en Jesús, la manta que te es tu fiesta, que Dios te bendiga y que tienes hasta el final, y pues, Y que nos dure feliz y feliz, besamos todos en este periodo. ¡Vamos! 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 Porque hay yo de mi parte, también te cuidaré. ¡Vamos! Felicitaciones, me compré mucho su bar y fue de la plaza de la risa. Ella nunca me miente, ella no me abandona, ella es la que sufre si yo sufro, ella es la que llora cuando lloro, ella es miembro de que ella es mi escudo y si me tiró, pues ya se abogió. Es mi madre, la mujer más divina, Dios la hizo con toda su nombreza, es tan tierna que mi vida ilumina, solo ella está, colmada de paciencia, es mi madre, la muerte que me inspira, si con gusto le canto mis canciones, para el ser mi que no me alcanzaría la vida, ella es la reina dueña de mis ilusiones, ¡Y el aplauso fuerte! Le canto a la mujer, que el cielo mandó, la que me da su amor, su visión, la que me da su amor, mi madre querida, si con gusto le canto mis canciones, Dentro de mi corazón Mi madrecita bendita Nuestro padre empezó Como el amor y el Dios Por eso, madrecita Es el día de su amor Hace el cielo y el cielo Y en el mundo Y en el rato de las aves Hace el amor y el viento Y en el mundo Para decidir Que tu amor es grande Como el amor es del Dios Y hoy en este plato Es el día de su vida Y hoy en este plato Mil gracias Mil gracias Y seguir con tu cuento Tengo para Marisol Para que los hijos de Marisol Y hoy en este plato y no se acabó de dejar de decidir que por más intento no puedo empezar a recorciar todo por ciento que sería difícil desligarnos en una canción sería la canción más larga que me da mejor que para yo empezarte todo lo que siento porque cada año que ayer vivió tu has de arreglamiento por la grande crianza que tú me has brindado y por tu sencillez sería la canción más larga donde incluso fui la canción de amor en este sentimiento es un amor amor que me hace en el alma si no todo en tu cerebro y de tus esfuerzos que me brindan si es de lo mejor, mi desgracia es de lo mejor le aplauso fuerte secretado en mi pensamiento un beso en el mundo y una oferta buena que siempre rezaba para la carta de cartas y apartar sus besos y un brazo llanto de aquellos momentos de pasar los años y la siga siempre calumbrado en el ritmo de esa mujer que ha bendido por ser golpe, por ser golpe, por ser golpe y por ser golpe, por ser golpe, por ser golpe y por ser golpe, por ser golpe la quiero la quiero la quiero la quiero la quiero gracias por siempre estar con ella y esto suena así yo sé que todos se la saben así que me van a acompañar a cantarla tú eres mi hermana de calma la mujer de la vida que el mundo camina y cortada hasta siempre conmigo la mujer es toda una mujer tienes alma de vida a mi vida todas las noticias siempre conmigo tu y nunca me juntas pasamos muy duros momentos y tú no cambiaste por qué es que fueran los vientos es tu corazón una casa de puertas abiertas tú eres mi hermana de calma que no puedo así sentir que yo te amo mi vida y todos inscritos la-la-la-la-la-la-la la-la-la-la-la la-la-la ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Aplausos fuerte! Sí, señores, y el mariachi se merece un aplauso también para él. Bueno, Marisol, nuevamente, feliz cumpleaños, que Dios te bendiga. Y aparte de tu mariachi, un lindo detalle para que tengas presente esta serenata y nunca lo olvides. Y para ello, nuevamente, un aplauso fuerte para Marisol. Bueno, vamos a seguirnos. Una última canción que quieran escuchar. ¿Qué quieres escuchar? ¿Qué quieres escuchar? ¿Te recogiste leche? ¿Cuál? ¿Sí? ¿Ahora sí? ¿Cambién todavía? ¿Qué? ¿La nueva? ¿Cambién? Bueno, yo quiero que todos ellos compren la campana. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!